¿Alguna vez has visto un mapa del tiempo y te has preguntado qué significan todos esos símbolos y colores? Hoy te voy a enseñar a leer un mapa del tiempo como un verdadero experto, ya sea que quieras planificar un viaje, saber si llevar paraguas o simplemente impresionar a tus amigos con tus conocimientos meteorológicos. Exploremos juntos. Muchas personas confían en las aplicaciones del clima, pero a veces, estas no son tan precisas como nos gustaría. ¿Te ha pasado que te dicen que va a haber sol y terminas empapado en una tormenta? El problema es que no sabemos interpretar las señales que nos da el mapa del tiempo, pero esto está a punto de cambiar. Aquí te dejo una guía paso a paso para leer el mapa del tiempo como un experto. Número 1. Entiende los símbolos básicos. Frentes fríos. Líneas azules con triángulos, indican que se acerca aire frío, lo que puede traer lluvias y descensos de temperaturas. Número 2. Frentes cálidos. Líneas rojas con semicírculos, señalan que se acerca un aire cálido, lo que puede traer cielos nublados y lluvias ligeras. Y por último, y no por ello menos importante, los frentes estacionarios. Son líneas azules y rojas alternadas, indican que dos masas de aire están chocando, lo que puede resultar en un clima inestable. Número 2. Interpreta las isóbaras. Las isóbaras son líneas que conectan puntos de igual presión atmosférica. Cuando están muy juntas, indican vientos fuertes. Cuando están separadas, indican vientos suaves. Número 3. Identifica los sistemas de presión. Alta presión, simbolizada con la letra H de height en inglés, generalmente trae buen tiempo, cielos despejados y estabilidad. Por otro lado, los centros de baja presión, simbolizado con la letra L de low en inglés, suele traer mal tiempo, nubosidad, lluvias y tormentas. Número 4. Observa los colores y patrones. Los colores en el mapa indican temperaturas. Los tonos cálidos, por ejemplo, rojos y naranjas, representan calor, mientras que los colores fríos, azules y morados, representan bajas y temperaturas. Las áreas sombreadas pueden indicar precipitaciones, desde lluvias ligeras, verde, hasta fuertes tormentas, en rojo, por ejemplo. Número 5. Usa herramientas adicionales. Combina la información del mapa con apps como Windy o Meteor Blue para obtener datos más precisos sobre humedad, vientos y presión atmosférica. Leer un mapa del tiempo no tiene por qué ser complicado. Con estos consejos podrás anticiparte a los estados del tiempo y tomar decisiones más informadas en tu día a día. Recuerda, el conocimiento es poder y ahora tienes las herramientas para ser tu propio meteorólogo. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima. ¡Gracias!